Juan Gabriel murió por nosotros Juan Sebastián murió por nosotros La Jenny Rivera murió por nosotros Ahora Camilo Sexto muere por nosotros Una cruz que sea de oro, por favor les pido Una serenata cuando yo me muera Velorio elegante que valga la pena Quiero que me lloren, quiero que me cremen Que sea una gran fiesta y que canten mis canciones El amor de mi vida ha sido tu Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Quiero me acompañen, quiero que me extrañen Quiero me recuerden con mucho respeto Yo les pido a todos allá en mi velorio Recuerden que ha muerto su Camilo Sexto Juan Gabriel murió por nosotros Juan Sebastián murió por nosotros La Jenny Rivera murió por nosotros Ahora Camilo Sexto muere por nosotros Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Lo único que pido como despedida Mi sepultura como agua bendita Que rieguen tequila Quiero me acompañen, quiero que me extrañen Quiero me recuerden con mucho respeto Yo les pido a todos allá en mi velorio Recuerden que ha muerto su Camilo Sexto Agradecimiento del Señor Por lo que me he besado Agradecimiento del Señor Agradecimiento del Señor Y aability del Señor Cancilla de la gente